Arrancamos locos por la pesca Panamá desde Volcan Reef, Panamá, Ciudades, Colón, soy el capitán de Remix Hendrix y la misión de hoy es Wahoo. Ustedes saben que es uno de mis pescados favoritos, hoy en este episodio te voy a enseñar como lo capturo y te voy a dar algunos tips para que puedas mejorar tu técnica y tus capturas para Wahoo. Lo primero que te voy a mostrar son los señuelos que vamos a estar usando el día de hoy, mucha gente piensa que utilizamos señuelos traídos de otros planetas y demás y no realmente son señuelos que puedes encontrar fácilmente en tu tienda de pesca favorita, solamente que como todo tienes que saber utilizarlos. Aquí te voy a enseñar también como yo hago mi set para poder entonces colocar los señuelos y cuáles son mis favoritos. Uno de mis señuelos favoritos es esta Island que es de color negro como con un color rosa oscuro podríamos decir. Es muy efectivo, me gusta que ella hace pop y hace una estela muy bonita, entonces este lo utilizo para llamar la atención de peces como las tunas, los dorados y los Wahoo, que es muy importante que esa es la misión de hoy. Hay muchas personas que dicen que a los Wahoo no les gustan los señuelos que hacen espumas o burbujas, pero yo no comparto esa teoría, me parece que es cuestión de cómo colocar el señuelo para que él haga la espuma, llame la atención y luego de eso quede suficiente tiempo bajo el agua para que entonces el pescado pueda ver el señuelo y atacarlo. Ahora te voy a enseñar cómo lo vamos a ir colocando. El siguiente señuelo que vamos a utilizar es esta pluma Bullet, se llama Bullet porque en inglés y en español cabeza de bala, justamente como su forma demuestra. A mí en lo particular, igual que el otro señuelo, siempre me han gustado señuelos de colores oscuros. En todos mis señuelos, o en la gran mayoría de mis señuelos vamos a encontrar que tienen partes oscuras. Entonces esto yo siempre para Wahoo, cable. Este es un cable de 275 libras, no trato de usar cables tan grandes o de calibre grueso como muchos pescadores que usan de 400, 500, 600 libras. Para mí este es más que suficiente, hace que el señuelo nade bastante bien. Entonces aquí lo vamos a acompañar por un líder que en inglés se llama Shot Court. En español no sabemos cómo se llama porque nunca he escuchado un nombre en español. Y a esto le vamos a poner unas 20 pies. Vamos a ponerle 20 pies mínimo y puedo ponerle como hasta 40 pies. A mí en lo personal no me gusta tan largo. Vamos a acompañarlo con un plomo para mantener el señuelo bajo el agua. Hay muchas personas que creen que entre más pesado el plomo, el señuelo posiblemente, la pluma esté nadando a 20, 30 pies. No, al contrario. O sea, eso es solamente para que el señuelo no se salga del agua. Él se va a mantener nadando, si acaso, a unos 3, 5 pies bajo la superficie. Este es el propósito del plomo y en este caso estoy utilizando uno de 48 onzas. Puedes utilizar de 24 o de 16 según tus necesidades. Y otro de mis señuelos favoritos que no puede hacer falta es mi arsenal, Yosuri Bonita. Hay mucha variedad de colores. Para mí todas son muy buenas, así que vamos a tirar los señuelos al agua. Vamos a ver qué pasa, pero ya saben. Esto es Killer Matador. La Yosuri Bonita, trato siempre de ponerla de última en la configuración que tengo de los señuelos. Sin embargo, tú la puedes colocar donde sea tu preferencia, pero trato de que vaya de última por el hecho de que es la que más nada sobre la superficie. Y para poder tener una cobertura mayor sobre todo en las profundidades y que no se me vaya a enredar con las demás. Así que tratamos de ponerla muy atrás. Vamos a colocar la aila también. El truco de este señuelo es hacerlo trabajar. Muchas personas me preguntan que si tienen que ponerlo a qué distancia y a qué velocidad. Obviamente son factores muy importantes, pero lo que yo hago es que cuento hasta 5, hasta 8 o hasta 10. Y ver dónde explota el señuelo. Explota. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Tum! Explota. Así lo hago yo. De 5 a 8 segundos me parece que es un tiempo prudente. Tienes que ver bien dónde van nadando los señuelos para que no se te vayan a cruzar unos con otros y se enreden. Y ahora colocamos la pluma. Vamos atrás. La pluma con el plomo, trato de que sea una de las que esté más próximas al bote porque el plomo también va a hacer que suelte más cuerda, además del peso del pescado. Entonces para poder trabajarla muy fácilmente o más fácilmente y traerla hacia el bote más rápido. ¿Por qué determinamos que es un guajú? Porque regularmente los guajú hacen unos cabeceos cortos y golpean fuerte. ¡Pam! 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 Mira cómo está haciendo la caña ahorita mismo. Aparte de que por la corrida tenemos gran certeza que es un guajú. Ha dado buena pelea. Como siempre tratamos de ponerlo lo más recto detrás de los motores. En lo personal no me gusta pelear los pescados en 45 grados al menos que sea un marlin o al menos que de repente el pescado requiera que la embarcación busque para poder ganar líneas. Y lo que siempre les recomiendo es de que el guajú no se pelee a menos de cuatro nudos como mínimo. Es un pescado que nada hacia el bote a gran velocidad. ¿Ven cómo la caña crea? Es lo que... 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 Agarra ahí. ¡Ven! 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 De la cabeza! ¡Ven! 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 ¡Páralo para acá! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No cabe! ¡Suscríbete! ¡No cabe! ¡Él cabe, él cabe! ¡Bien acomodado! Y luego de eso ya sabes lo que viene Una receta increíble Quédate con nosotros